Este, bueno, prácticamente no me dejaron, no me dejaron nada. Voy rápidamente en cinco minutos a hacer tal vez algunas conclusiones de lo que ellos dos dijeron y a trasladar algunas inquietudes que me han hecho llegar algunos litigantes y que yo he visto también. Vamos a ver entonces, venimos de un modelo tradicional donde la casación era un recurso extraordinario y donde teníamos a la apelación como segunda instancia. Ok, desaparece la apelación en los ordinarios de mayor cuantía, cuantía inestimable y en los otros presupuestos que establece la ley. Entonces nos encontramos con que el nuevo código realmente lo que hizo fue fusionar con la casación manteniendo el nombre y manteniendo casi que prácticamente todos los requisitos de la casación la doble instancia. Es decir, en ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable, la doble instancia es ahora casación. Ahí hay un punto que es muy interesante y que se va a tener que analizar. Lógicamente, una de las cosas que estamos los litigantes más a la espera es que la sala venga y delimite cuáles van a ser efectivamente esa línea de accesibilidad, qué sí va a admitirse, qué no va a admitirse, en qué supuestos ya los acaba de indicar don William, porque hay un punto, la segunda instancia es un derecho fundamental, garantizado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los organismos internacionales han indicado que cuando se arriba a derechos de segunda o tercera generación y por eso entra a la parte civil, es un derecho fundamental. Y el criterio que mantienen las Cortes Internacionales es de que la segunda instancia debe ser un recurso simple, sencillo, accesible, que permita incluso la revaloración de un tribunal distinto de lo que ha resuelto el ACO completo. Entonces acá hay un tema de fondo, ¿verdad?, porque los que nos hemos sentado a redactar la casación actual, pese que se les suprimieron algunos requisitos, sigue sintiendo uno lo mismo del pasado y sigue sintiendo uno de que sigue siendo un recurso súper formal. Entonces se queda uno indicando, bueno, ¿qué hago? Hago el desarrollo agravio por agravio con la enunciación de las normas, con la enunciación del motivo, hago una solo al inicio, entonces toda esa parte va a ser muy importante que la sala venga y lo delimite. También sobre este particular de esa segunda instancia, es importante un voto de la sala constitucional el 2014-09888, del 25 de junio del 2014, donde la sala viene y reitere y dice que no se le confiere casación a ciertos tipos de procesos y a ciertos tipos de resoluciones, porque para eso existe la apelación. Entonces habrá que ver acá, si aplicando una lógica jurídica inversa, la sala constitucional viene y dice que al no tener ahora recurso de apelación el ordinario de mayor cuantía o cuantía inestimable, deben minimizarse o deben bajarse eventualmente esos requisitos para poder de verdad establecer ese principio fundamental de la segunda instancia. Este es constitucional. Sí, pero digo yo, ¿qué proceso estaba analizado? Administrativo. ¿Contencioso o jurisdiccional? Sí, 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 sí. ¿Administrativo o contencioso o jurisdiccional? Eh, contencioso o jurisdiccional, jurisdiccional. Ok. Entonces, el punto acá es, y de la Corte sí también, de la Corte Interamericana hay bastante jurisprudencia en eso. Entonces, es un asunto que es, no sé, se las trae y de nuevo, o sea, la expectativa de los que estamos afuera es cuáles van a ser esos lineamientos, porque definitivamente la sala con cinco magistrados, por más que a ustedes les pongan 50 letrados a cada uno, no van a poder sacar eso. No hay una, parece que no hay una sala en el planeta que pueda tener esa capacidad, es casi inhumano para ustedes, y no me gusta estar en los zapatos de ustedes, el lograr resolver ese tema. Porque además, recuerden algo, se supone que cada magistrado va a tener una cantidad de expedientes, pero tiene que haber un punto donde la sala se integra en pleno para votar y para resolver. Entonces, ¿hasta dónde, verdad, podría incidir en la calidad? Bueno, ¿qué pasa? Don William, usted lo decía hace un momento, los jueces son seres humanos. ¿Qué pasa si un juez se está equivocando? ¿Habrá tiempo o habrá el suficiente espacio para poder verificar y ratificar o verificar, enderezar ese error? Entonces, de ahí uno llega y se pone a pensar como litigante, y visiona y se va de nuevo a los principios del código, y ve el principio instrumental y dice, ok, el proceso es un instrumento. Aquí hay un llamado, los abogados somos los primeros que debemos convertirnos en colaboradores de la Administración de Justicia. Porque mucho de lo que puede llegar o de lo que puede ayudar a evitar ese colapso, de ese tsunami que se está viniendo hacia la sala primera, en la parte de las casaciones, es la correcta tramitación de los procesos ordinarios. Desde la iniciación de la demanda, eventualmente en la audiencia preliminar, donde se delimite el objeto de debate y las pruebas que se den para colaborar de forma de que el proceso efectivamente sea conciso, simple, sucinto, al estilo de antes. Que uno ve las sentencias de antes, de los años 40 y 50, y una demanda de dos o tres páginas y una resolución también eran más pequeñas. Entonces, en esa parte es fundamental que los abogados colaboren. A veces preocupa de que, vean, a año y un mes prácticamente de la iniciación del código, con la capacidad de la escuela judicial, del colegio de abogados y de las universidades, es probable que no estemos superando aún los 5 mil personas que se hayan capacitado con este código. Y la única forma en que funciona, en que funcione, es de que eventualmente pueda darse el mismo idioma o hablarse el mismo idioma. Igual sentido, tiene que darse con el tema de los tribunales colegiados. Muchos de los jueces que están en tribunal colegiado hoy día no tenían experiencia en colegiatura y los jueces que trabajan en colegiatura funcionan de una forma un poco distinta. Entonces, acá también hay un gran reto o hay algunas dudas de qué pasa cuando, en algún tribunal, un juez se quiere imponer o quiere imponer su voluntad o su criterio jurídico por sobre los otros dos jueces, porque se supone que los tres son independientes y los tres tienen que sentarse a valorar y revisar de fondo. Entonces, esas situaciones son de ponerles atención y de revisarlas. Yo sé que se han estado dando los mayores esfuerzos para tratar de lograr esto. Es un esfuerzo común entre todas las partes. Entonces, y termino con esto, y es si acaso el 185 del Código Procesal Civil que le dejó a la Corte Suprema de Justicia, el legislador, la facultad de reorganizar, especializar y organizar el funcionamiento de tribunales, de primera y segunda instancia, lo cierro entre paréntesis porque resulta ahora que está la primera y segunda instancia en ordinarios, que les dice que pueden reorganizarse, especializarse y organizar, si será tal vez la válvula de escape para que puedan diseñar o rediseñarse algo que les pueda permitir a ustedes esa prácticamente dificilísima tarea de resolver toda esa casación, porque en realidad es un tsunami. Y es, cuando uno empieza a ver los números, dice, por más detrados que se tengan, porque tiene que haber un punto donde convergen todos los miembros de la sala para votar. Muchas gracias.